Si hacemos memoria, la esperanza de los mexicanos se fue perdiendo sexenio tras sexenio, presidente tras presidente. Años y años pasaron y no se podía hacer nada para quitar del poder a los mismos de siempre, los mismos partidos, las mismas caras y las mismas mañas y negocios. El objetivo principal de los políticos era enriquecerse y tener grandes fortunas en México y en el extranjero. En aquellos tiempos, la gente humilde, la gente pobre, la gente del pueblo de México organizaba marchas para pedir que el presidente que estaba en el poder les ayudara, les diera la mano o de plano, si no podía con el paquete, que renuncie. Pero nunca el gobierno federal de aquella época les brindó la ayuda solicitada a quienes lo pedían. Ahora, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se recuperó la confianza, la fuerza y el amor hacia la patria. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado que es un hombre trabajador. Trabaja más de 12 horas al día. Los fines de semana acude a supervisar las obras que se desarrollan en los diferentes puntos del país y todos los días informa en las conferencias mañaneras desde muy temprano en el Palacio Nacional los nuevos proyectos, los avances y los grandes planes de su gobierno. Su único fin es trabajar para el bienestar del pueblo mexicano, generando empleos a través de los proyectos de nación. El presidente de México ha demostrado su humildad cuando vemos que así puede saludar a un campesino humilde en la sierra y así también dirigirse a grandes presidentes de otros países. Es necesario recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchos enemigos. Vemos claramente los ataques que realizan los medios de comunicación, las revistas, los periódicos, comunicadores, televisoras y varios periodistas que perdieron sus privilegios, miles y millones de pesos con la llegada de este nuevo gobierno. En la época dorada, cuando gobernaba el prianismo, se destinaban miles de millones de pesos del erario público para publicidad del gobierno. Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controlaba los medios de comunicación. Inclusive, a los medios de comunicación se les conocía como el Cuarto Poder. Mientras las grandes cadenas de televisión en México mantenían entretenida al pueblo con telenovela, fútbol y programas de reality show, el gobierno federal de aquella época estaba entregando los recursos del pueblo a las empresas extranjeras. Con las reformas del prianismo, no ayudaron en nada al pueblo de México. Al contrario, los pobres se hacían más pobres y los ricos cada día más ricos. México, un país multidiverso con gran riqueza, cultura y tradiciones, no podía seguir con los mismos gobernantes de antes. Ante esto, el entonces candidato a la presidencia de la república, solo tenía dos opciones. Una, llegar a Palacio Nacional. Y otra, el presidente legítimo recorrió todos y cada uno de los municipios de México, donde veía la pobreza, la desigualdad y las carencias que vivían los habitantes en los pueblos nativos. Llevando un mensaje muy positivo, lleno de esperanza, convenció a millones de mexicanos. A través de las redes sociales, el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, con la ayuda de la gente del pueblo, logró que el sueño de millones de mexicanos se haga realidad. Después de tantos años de lucha y con gran perseverancia, el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, recibe la investidura presidencial en el zócalo de la capital mexicana. La alegría se desbordó por todo el territorio nacional. Recibe el bastón de mando para gobernar seis años. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realmente ahorita es el momento de tomar poder de México. Qué impresionante, qué responsabilidad, qué compromiso tan fuerte. Con esto, millones de mexicanos por un lado gritaban de felicidad y por otro lado, grandes empresarios y poder políticos se les hacía un nudo en la garganta, al ver perder el poder político y económico. Tres años han pasado y se viene una de las últimas elecciones o consulta al pueblo de México, conocida como revocación de mandato. Esta consulta fue instituido por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se busca calificar al presidente de la república a la mitad del sexenio, donde se le preguntará al pueblo si el presidente está haciendo bien las cosas, que siga gobernando y si no está obrando bien, que se retire del cargo, ya que el pueblo pone, y el pueblo quita. Con este nuevo mecanismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca poner un alto a los políticos que quieren saquear al país, ya que a partir de este año, en el próximo sexenio, se llevará a cabo la misma consulta, no importando qué partido está en la presidencia de la república. Si las cosas andan mal, el mismo pueblo tiene la facultad de quitarle el mandato presidencial, a través de la revocación de mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene el respaldo del pueblo. Millones de mexicanos que esperan en un México mejor. Ante esto, llama al pueblo de México a participar en la revocación de mandato. Actualmente, el presidente de la república se ubica en el segundo lugar, considerado como el segundo líder más popular del mundo. Con un 65% de aprobación, millones de mexicanos le darán su respaldo para que siga como presidente de la nación, y que la cuarta transformación siga dando frutos con un presidente humanista, buscando el bienestar de las y los mexicanos, especialmente a los más pobres de México. Este próximo 10 de abril del 2022 será la última vez en la historia de México que los mexicanos votaremos por Andrés Manuel López Obrador. En las urnas se demostrará el respaldo del presidente con un sí, para que siga gobernando hasta terminar su periodo presidencial. ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!